Pues es una alegría enorme poder hacer música, ya sea como solista, en música de cámara, en recital, todas las formas que hay de hacer música. Yo pienso que es un gran privilegio y estoy muy agradecida a la vida de poder desarrollar esta actividad. Bueno, decía Nietzsche que la vida sin música sería un error, ¿no? Pero, ¿por qué la necesitamos? Porque nos pone en equilibrio, nos mete en una atmósfera diferente, en un área diferente. Nos hace, bueno, desde estar más alegres o acompañarnos en nuestros sentimientos de tristeza, en fin. Es un espacio especial el de la música, pero un espacio que uno encuentra dentro de uno mismo también. Y que uno puede compartir. Y es un espacio puro. Entonces, es algo maravilloso. Bueno, después de tantos años, el instrumento se vuelve parte de uno mismo, ¿no? O uno se vuelve parte del instrumento, no sé cómo está la cosa. Pero, sí es parte, es como un brazo más, digamos, es parte de uno mismo. Definitivamente podemos estar en cualquier lugar del mundo y hablar en música. Hablamos en música, no necesitamos hablar el idioma. He estado en China, por ejemplo, que ahí sí no entiendo más que dos o tres palabras que me aprendí, pero, y en otros lugares en los que sí, en Indonesia, lugares en los que el idioma, pues, sí no tiene nada que ver con los idiomas que se hablan generalmente en Occidente. Y no hace falta. Nos entendemos perfectamente. Hablamos en música, hacemos música y todo fluye bien. ¡Suscríbete al canal!